de nuevo hablaremos sobre este control hace 9 meses hice un vídeo del mismo en donde hice un unboxing y un review de las primeras impresiones ya que sólo lo usé por 7 horas antes de grabar el vídeo a día de hoy al menos unas dos personas más han usado el control y después de un rato de uso creo que podrás dar una opinión más objetiva si el control es un asco en un momento se los comentaré pdp de afterglow no me paga por hacer el vídeo y durante la grabación desarmé simplemente porque se me ocurrió hablaré sobre las diferencias entre el control de afterglow y el control de xbox original y la más notoria es que es mucho más difícil de desarmar el control de after después de 9 meses el control funciona claro que funciona porque dejaría de hacerlo alguno de sus comentarios era que el control se descomponía muy rápido dejaba de funcionar no defenderá la marca pero al menos en mi experiencia personal el control no me ha dado ningún problema es deplorable cuando las marcas hacen productos de dudosa calidad para el consumidor y por eso yo al igual que ustedes lo investigo un poco y me decidí a comprarlo como experiencia de usuario estoy muy satisfecho con este control ahora sí vamos a las ventajas como principal es que el afterglow es casi un 60% más barato que un control de xbox original así mismo al tener un certificado de xbox y al utilizarlo tanto en xbox como en pc al menos en windows 10 funciona perfectamente sin hacer ningún tipo de configuración extra o muy turbia algo que no pasa con la mayoría de controles genéricos durante el gameplay es bueno pero no asombroso es un mando que responde bien no tan rápido pero tampoco tirándola malo en eso lo tomo como punto medio creo yo dirigido a un jugador más casual entre sus desventajas puedo mencionar los bumpers o lb y rb son un asco al menos para mí tienes que presionarlo hasta la orilla al igual que la primera generación de controles del xbox one fat esto hace que el mando sea un poco menos ergonómico otro punto negativo es que ambos gatillos no tienen algún tipo de sensor de proximidad como el control original sino unos potenciómetros que se accionan haciendo polea desde adentro de hecho los puedes ver mover desde fuera pero también asumo que te acostumbrarás si lo paso por alto solo si este es tu único control yo nunca me pude acostumbrar porque aparte de este he tenido al menos otros nueve controles que vendí hace tiempo y cuando jugaba algunas partidas serias era seguro que este no sería el control que yo usaría tengo un primo pequeño que jugaba conmigo halo 4 y a él si le encantaba este control por eso les comento que es para un jugador un poco más casual y no alguien que te la pasen mucho tiempo jugando y ahora que me acuerdo les explicaré cómo configurar las luces rgb que tiene primero tienes que presionar el botón extra que está al lado del stick derecho el control dará una pequeña vibración y verás cómo la transición de colores cambia hay una transición que cambia los colores y su intensidad de acuerdo a cómo van moviendo los sticks si presionas el gatillo izquierdo hasta el fondo puedes dejar las luces apagadas a mí personalmente me gusta el modo de iluminación en el que cambian los colores con los sticks así será con la luz apagada y esto hace aumentar otros 10 fps en tu juego bueno no pero se ve chido desde mi punto de vista este es uno de los controles alternativos al control original de xbox one que si lo encuentras a un precio como de 600 pesos mexicanos si sería una muy buena opción incluso lo podrías encontrar a menos pero ahora vamos a hablar sobre uno de los puntos que ustedes en los comentarios del vídeo anterior hicieron los sticks los sticks naturalmente no traen una textura como el control de xbox one original son un poco más lisos pero tienen así un buen agarre así que en comparación a los originales creo que no le pide nada pero antes vamos a comenzar a desarmar el control de afterglow para corroborar que se le pueden poner los mismos sticks genéricos al control de xbox one original como al control de afterglow desarmé el control por completo le cambió los sticks quedaron a la perfección después los quité los volví a armar y me di cuenta que no estaba grabando en fin para no tardarme más en la edición creo que eso lo haré en otro vídeo en conclusión si este control encuentras a un muy buen precio no superior a los 650 pesos mexicanos te haré la conversión en dólares te lo dejaré acá en la pantalla sería una buena alternativa como control secundario en mi caso me lo compré como regalo de cumpleaños es un buen control se puede jugar muy bien con él si te acostumbras y tiene eso que a los gamers no se llama tanto la atención que son las lucecitas rgb si me preguntaran si recomiendo el control si lo recomendaría para una persona que no tiende a jugar mucho tiempo en consola o en pc ya que llega a cansar un poco las manos desde mi punto de vista porque al menos en mi caso y sé que algunos de ustedes también tienen esa mala práctica de jugar al menos 5 a 10 horas diarias y por eso después de tantas horas jugando llega a cansarte un poco el gesto de estar presionando muy a la orilla los bumpers y la cuestión de que está hecho en una superficie muy lisa para que sea transparente hace que te suden un poco más las manos como último comentario a la hora de desarmarlo se me hizo un poco frágil ambas carcasas incluso llegaban a rechinar y tenía un poco de miedo que llegaran a tronar sé que luego no tendré problemas con esto porque a la práctica de estarlo desarmando tantas veces se me hará casi tan fácil como desarmar un control original pero si no tienes cuidado a la hora de desarmarlo creo que deberías dejarlo así ya que puedes romper muy fácil la carcasa y bueno sin nada más que decir me gustaría pedirte que te suscribas al canal esto ha sido todo por el vídeo muchas gracias por verlo y hasta pronto